Música Subvencionado por el Estado Subvencionado por el Estado Música Con que antes se repartan el Estado Nacional Mientras que no hablaríamos o has nacido para trabajar Subvencionado por el Estado Subvencionado por el Estado Con que antes se repartan el poder de cambio y el compromiso del mar Los reyes que se rellate, subiendo presión Y a mí que es sólo para que se sientan con vida Música